equipo todo estrella del clásico mundial equipo los mejores jugadores del clásico mundial fueron esto dice así salvador pérez como receptor fue el mejor y un chan de china talpey primera base segunda base fue javi báez el boricua tuvo un clásico en la tercera base joven moncada en el campo corto triturne grande a rozarena maltrado y más ataca yo gira son los jardineros el mejor designado fue otani lanzadores miguel romero de cuba patrick sandorval de méxico y yo ellos tan como lanzador ahí están los mejores del clásico mundial bueno histórico lo que sucedió ayer qué partido le ganó japón ayú usted guau los mejores del mundo del universo del planeta a nivel de béisbol son los japoneses realmente son los que están jugando mejor pero su disciplina lo está ayudando a convertirse en otro nivel tienen unos peloteros caballos tienen unos bateadores caballos pero ellos son los mejores a nivel de clásico yo dije un dato en un vídeo anterior que dominicana es la potencia por encima de eeuu y de japón y de quien sea por el simple hecho de que este un país pequeño de pocos habitantes comparado con esos fenómenos que tienen miles de millones y estoy en japón la mayoría juegan béisbol todos conocen del béisbol en eeuu también y dominicana si no vamos a la lista si no vamos de tú a tú sale superior actualmente dando los mejores peloteros en mi opinión personal yo hablando señores ahí ya japón felicidades para ello campeón del clásico mundial strokman marco strokman este lanzador que representó a puerto rico en el clásico se rindió ante los pies de chojeo tan y señores troman declaró que este es que este samuráis hay allí en este otan y señores él dice que vale unos un billón dice él que tienen que darle señores luego de esta gran actuación que tuvo en el clásico mundial otan y strokman se emocionó y dijo que hay que darle un billón señores otan y se convirtió en tendencia luego de ese ponche a marturao envasó el primer jugador y yo dije al problema aquí muqui y marturao yo dije al problema porque todo tipo no pueden fallar señores un doble play a muqui bet y luego se ponche a marturao señores épico algo que no se ve todos los días señores entonces se convirtió en el mvp del clásico mundial le dio el tercer campeonato japón con ese ponche a muqui bet se lo dio señores su número y rendimiento dejaron sin palabra a todos los seguidores del béisbol ganó el béisbol este clásico señores es algo otro nivel todo feliz porque mi deporte favorito señores se está convirtiendo en algo sumamente especial esto se está yendo a otro nivel el béisbol realmente entonces marco de trokman se rindió ante los pies del del samurái otani y como con ninguno lo ha hecho otro man dijo exigiendo un billón de dólares oigan esto para el 2024 para este jugador en la agencia libre un billón yo no creo esto que él quiere decir con esto no es que le van a dar un billón él simplemente quiso decir que hay que darle todo lo cuarto todo el dinero que pueda darse en la agencia libre al que dársela al que dárselo a él señores realmente otani va a seguir con los ángeles angel para 2023 pero simplemente strongman está diciendo que él vale ese dinero pero tan y calladito señores dejo un mensaje para mal trao el nipón señor o sea maitra o señores dio sus declaraciones luego de este ponche guau maitra o se fue con la cabeza para abajo con los ojos aguado maitra o señores se lo comió a recta vi una sienta una milla cien millas ahí contra el mejor bateador el mejor gildiador que tiene el béisbol señores sufrió un ponche mundial es esa es la palabra esto fue un ponche mundial señores maitra o fue la 27 de usc el capitán ahí este ponche que le dio el japonés convertido en saiyajin level 10 se convirtió en saiyajin 10 mal trao dijo él ganó el primer round le dijo a la prensa trae el revés de los norteamericanos con japón señores recuérdense que en un duelo de cinco picheos que este se robó la atención de todo este duelo otani ponchó a trao celebró de una manera eufórica como se esperaba este gran celebramiento sin faltarle respeto a nadie vino como cerrador y acabó con usc siempre dándoles respeto siempre con la cabeza por debajo otani siempre anda con la cabeza por debajo él está por encima pero él no él no él no deja que lo coloquen por encima y él mismo no se coloca por encima es lo que yo puedo ver de choje otani comenten ustedes lo que ustedes opinan ahí de este ponche que le dio y de que vale un billón como dice marco strokman comenten ustedes ahí debajo suscríbete activa la campanita para que disfrute de este contenido corto pero muy bueno bendiciones un saludo corto pero muy bueno bendiciones